Ya saben que estamos resistiendo. Y ahí, bueno, para que ustedes pregunten las plantas medicinales, porque todavía mucha gente usa plantas medicinales y no medicamentos químicos, ¿no? Listo. Ah, vamos. Y aquí vamos a llegar donde venden plantas medicinales y frutas. Bien. Hoy ya no estamos viendo cosas abusadas y no comidas. Ah, qué bien, hombre. Comida la lata. A ver si la cogimos tempranito. A la mujer que más resiste, vea. Para que pregunten cómo funciona lo de las plantas medicinales. Ustedes que son estudiantes de una carrera de salud, vea. Ahí están para que pregunten cómo la comunidad sigue recetándose, entre comillas, usando plantas medicinales y se curan. Además porque este es el principio básico de la medicina también. O sea, a través de las plantas después les meten más químicos, pero se hacen los medicamentos. Y ella con otra señora acá resiste desde hace más de 40 años y ella no venden cosas de segunda, sino que venden es plantas y frutas. ¿No quiere preguntar nada? ¿Y para qué sirve el localito? ¿No más preguntas? Muchas gracias, muy amable. Bueno, ustedes pueden observar que hay monumentos, ¿no? Ese monumento a la negra yaqueline es una cosa muy simbólica para nosotros, porque se ha ganado dos medallas olímpicas en lucha. Los caballos que son el símbolo de nosotros para la construcción los van a ver en el camino. Y allá tenemos un graffiti muy bonito que es el paro que sigue todavía. El paro la llama que nunca se apaga. ¿Viene o qué? ¿Cómo te va? Aquí anda con la niña, ¿no? Sí, sí, aquí con la niña. Estamos en el mes de la mujer, compañeros. Entonces, te vas a felicitaciones. Bueno, entonces aquí este es el rompón de la red de Siloé. Y aquí se divide la comuna 20 con la comuna 19. De ahí para allá la vía de Siloé, la comuna 20. Y donde estamos es el Lido, comuna 19. Entonces, vamos a subir por esas gradas. ¿Listo?